Igual que el sol, ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios ofrece esa flor que se durmió. Ojalá, a ver niño, ojalá, ojalá. Igual en siempre, si lo que nos mira siempre con piedad. Igual en siempre, si lo que despierta o pueda despertar. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Y de lo irreal, necesito siempre ir a lo real. Ojalá, ojalá. Oh, Galdas. Oh, Galdas. Galdas somos nosotros. Medellín somos nosotros. Colombia somos nosotros. Como decía Luther King, tengo una ilusión. Ojalá nuestras acciones cada día sean una coherencia, sean una plegaria. Ojalá que todos tengan más trabajo y libertad. Que no duermas más chicos en la calle. Que nos amemos sin prejuicio. Que la juventud recorre la esperanza.